Tengo muy mala suerte, tengo tu cara grabada en mi mente y tengo una última oportunidad Tengo, tengo tiempo sin verte y tengo un espacio pendiente y si eres mi otra mitad Tengo cartas ausentes, tengo sudor en mi frente y tengo, tengo mucho para dar Tengo, tengo una falsa sonrisa, donde esconder las caricias que no he podido olvidar Y tanto tiempo perdido, ya no seremos tan solo amigos y solo imagino un futuro mejor contigo Y tanto tiempo perdido, ya no seremos tan solo amigos y solo imagino un futuro mejor contigo Y tanto tiempo perdido, ya no seremos tan solo amigos y solo imagino un futuro mejor contigo Y tanto tiempo perdido, ya no seremos tan solo amigos y solo imagino un futuro mejor contigo Y tanto tiempo perdido, ya no seremos tan solo amigos y solo imagino un futuro mejor contigo Y tanto tiempo perdido, ya no seremos tan solo amigos y solo imagino un futuro mejor contigo Una última oportunidad Tanto tiempo perdido Solo seremos amigos Sé que fue un sueño y que nunca podré estar contigo Ya comienza la noche, un par de tragos Unos amigos que voy encontrando se va calentando, empezando Solo dime que tú quieres que esta noche no pare, pare Esta noche tu y yo tu cuerpo y el mío prender